¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos lo que se comenta que podría ocurrir en esta semana número 12 después de que hemos visto que Frank ha ganado el carro, Susana a los 10.000. Vamos a ver qué podría ocurrir en esta nueva semana que inicia pues con un cambio importante, sorpresas. Habrá un juego este lunes donde alguien se va a ir, son los hombres de ambos equipos los que están en la situación de poder irse. Así que vamos a ver qué se comenta en general, qué pasaría con la fortaleza, juego por los lingotes, habrá juego de estrellas, ExaStore, cuáles juegos podrían estar presentes en esta semana número 12 que estará pues llena de sorpresas por lo que ya hemos visto y comentado. Así que algunas cosas ya las hemos platicado de alguna manera en algunos otros videos y aquí vamos a comentar qué podría suceder en esta semana número 12. Habrá salidas, tristes despedidas en los equipos, Paloma, Oscar, Jaime, Anissa, qué podría suceder. Así que pues comencemos. Bueno, recordemos que la semana se cerró con ni más ni menos el beneficio por un carro por parte del equipo de los contendientes. Fran en particular se llevó ese beneficio, un gran premio, es un gran atleta y se llevó el carro y Susana se llevó los 10.000 como estábamos comentando. Así que pues con eso va a iniciar una nueva semana, es decir, después del cierre con ese gran premio pues famosos y contendientes quieren seguir juntos, unidos. Ya se anunció que estamos en cuatro semanas pues que serán decisivos para los atletas tanto para el equipo de los famosos y los contendientes. Los refuerzos no tienen mucho que llegaron. Este lunes al terminar el juego deberían completar una semana y ya deberían estar también en la situación de poder ir al juego decisivo por permanencia y eliminación. Así que, pues bueno, la semana que terminó los famosos se llevaron la mayor cantidad de los juegos tuvieron un gran desempeño, aunque los azules en la parte final de la semana pues se llevaron un gran beneficio y con eso compensaron en beneficios económicos digamos lo que se llevaron los famosos a lo largo de la semana 11. Así que los famosos, ¿cómo les irá esta semana? Se habla de que no del todo bien, sin en cambio los azules pues parece que van a ir pues por la mayoría de beneficios que estén en juego. El regreso de Susana ha sido muy importante para el equipo de los contendientes y pues bueno, sus refuerzos tanto Oscar como Jimena pues no les ha ido bien. Sin embargo, parece que alguno de ellos ya se va esta semana y muchos piensan y comentan que a partir de este lunes. Así que, pues bueno, comencemos con esa parte. Se habla de que este lunes podría, podría verse en el circuito decisivo a Alfredo Pan recordemos que son los menores porcentajes de efectividad vamos a revisar la tabla de todas formas pero Alfredo Pan y Oscar estarían en el menor porcentaje de efectividad Alfredo Pan tiene experiencia en los circuitos, lo está haciendo bien y pues bueno, Oscar está en proceso de adaptación, no le ha ido bien no ha resultado un refuerzo que aporte hasta el momento muchos puntos a su equipo y pues bueno, entre ellos dos se perfila este lunes de la permanencia aunque pues no descartemos ni a Jaime ni a Beta que podría estar en esta situación y si Roberta no tiene muy buenos resultados también podría estar ahí. Pero bueno, de momento hablemos que para este lunes los favoritos digamos para estar en ese juego decisivo para ver quién se ve y quién se queda es Alfredo y Oscar y para esta misma semana pues se habla de que si Nicole sigue con ese paso que estamos viendo que está sumando puntos importantes pues bueno, el siguiente juego lo veríamos entre Anissa que la estamos viendo aquí en pantalla con Paloma Flores que pues no ha ido del todo bien ha salido en muchas ocasiones de la competencia por algunos días se ha ausentado, de hecho hay muchos en las redes que comentan que Paloma debería irse bueno, importante comentar o recordar lo que ya hemos hablado primero, son los hombres los que están de ambos equipos tanto de homos y contendientes en la posibilidad de irse este lunes y se habla que en una siguiente permanencia serían las mujeres de ambos equipos quienes estén en esa situación ya veremos si el formato se cumple así o no porque de ser así se habla que en un siguiente domingo podemos ver fuera ya sea a Roberto o a Jaime así las cosas bueno, entonces para esta semana revolviendo, estamos hablando de la semana número 12 este lunes debería irse un hombre azul y muchos piensan que debería ser Oscar y también en esta semana veríamos la salida por algunos circuitos por algunos días o al menos una parte del circuito tanto a Joisel que ya lo habíamos platicado antes como a Frank que serían dos ausencias importantes para el equipo de los contendientes aunque ellos se van a reincorporar pronto a su respectivo equipo bueno, en este caso los dos son de contendientes veamos la tabla de efectividad para ver cómo va toda esta situación aquí vemos que la líder del equipo de los famosos es Isabela Arcila Nicol aún no porque no cumple la semana sería Isabela la líder aunque Nicol lo está haciendo muy bien en este momento tiene un muy buen porcentaje será Nicol después sería Isabela Jordan, Roberto, Briadán, Anissa, Paloma, Mateo, Melta, Jaime y Héctor lo recordamos que fue el último en salir después por parte del equipo de contendientes la líder sea Miguel Ángel está muy cerca de Susana de hecho había que esperar la tabla oficial en una de esas Susana es la líder le sigue Fran de la Cruz Joisel Varios, Alfredo Pan Alicia Vestran, Rebeca Valentín Oscar Fernández y Jimena los dos refuerzos del equipo azul que no les ha ido bien incluso en la tabla podemos ver que los refuerzos de los famosos están mejor ubicados en la tabla de efectividad así que revisemos para los hombres esta semana cómo está la tabla pues bueno vemos que es Beta y Jaime que tienen el menor porcentaje de efectividad y Roberto Romano pues su porcentaje varía muy rápido aunque lo vemos como líder de los hombres pero bueno podría cambiar muy rápido y podría estar él en este lunes en caso de que pues los famosos pierden ese juego y por parte de los hombres azules Miguel Ángel es líder le sigue Fran, Joisel, Alfredo y Oscar aquí si no hay mucha situación que comentar en el sentido de que pueda cambiar serían Alfredo y Oscar en el caso de perder los contendientes que es lo que se comenta que van a ganar los famosos y veremos a Alfredo y a Oscar y sería Oscar quien se retira de la competencia eso es lo que se comenta es el rumor que circula pero pues habría que esperar y en la siguiente permanencia de esta misma semana pues estaremos viendo a Paloma Flores posiblemente con Anissa Guajardo y Paloma estaría fuera de la competencia y pues bueno también comentar que en esta misma semana número 12 o a partir de esta semana y hasta que termine la competencia pues tanto Nicole como Roberto como Jimena y Oscar son los últimos atletas que vimos ingresar porque ni reemplazos ni refuerzos nadie más se va a sumar a ningún equipo así las cosas en las arenas así que vamos a ver que podría ocurrir ya en resumen en general de toda la semana fortaleza lingotes medallas permanencias en fin bueno aquí vemos que el último beneficio fue un carro se va a jugar otro carro por cierto y pues bueno ya lo veremos en algún video diferente bueno se habla que va a ser una mejor semana para el equipo de los contendientes se habla que ellos van a tener una mejor semana van a ganar la fortaleza se habla que será en un juego pues muy competido con el equipo de los famosos también van a ganar el juego por los lingotes también en un juego este muy muy cerrado con el equipo de los famosos se habla que van a ganar el siguiente juego de la permanencia por lo tanto veremos a Paloma despedirse también se habla de que habrá un juego por las estrellas por la por aventura por beneficio económico y también será para el equipo de los contendientes y lo que está en duda es si habrá juegos de Exastor o no porque hemos visto que la dinámica cambia de ser así también sería para el equipo de los contendientes es decir se espera únicamente que los famosos ganen este lunes y sea la despedida de Oscar y todos los demás sea para el equipo de los contendientes inclusive algunas medias que podrían jugarse ahí ya sea en algún juego en particular como un minijuego es decir juego por la fortaleza más algo la fortaleza viene con llamada familiar por cierto así que pues ya ya veremos qué le ocurre entonces recapitulando un poco Lingotes para contendientes fortaleza para los contendientes juego de estrellas para los contendientes juego de la permanencia para los contendientes y se va Paloma en un siguiente juego después de este lunes donde ganarían los famosos que sería el único juego que estarían siendo para ellos así que pues eso es lo que se comenta la situación para la semana número 12 así las cosas así que sería una mejor semana para el equipo azul esperamos comentarios que vayanse al canal hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!